Hola amigos de Teleheats, yo soy Kari y estoy sumamente emocionada de hablar el día de hoy con una de las mujeres bomba del momento, Kali Uchis, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias por la invitación. ¿Qué se siente que apenas ha pasado un día del lanzamiento del video de Fue Mejor y ya superaron el millón de visualizaciones? ¡Qué locura! Y me siento muy feliz, agradecida, pues feliz más que todo porque la gente está dándonos mucho amor y mucho apoyo. Yo quería que Cisa se sentía cómoda porque para ella obviamente era algo, ella estaba como un poco ansiosa porque fue su primer vez cantando en español y ella no habla español, entonces fue difícil para ella, pero hizo el intento, hizo el trabajo y estoy re orgullosa de ella. Bueno, yo creo que cuando uno trabaja con pasión, como cuando uno crea la música porque de verdad le gusta, recibes este tipo de resultados, aunque muchas personas no piensen que eso vaya a suceder, incluso tú misma lo dudaste. Cuando le iba bien en el internet y se estaba poniendo viral y todo eso, me dijeron como bueno, para dar esta canción a radio tenemos que cambiar la pista un poco para que sea como más música latina y yo como que, pero que es música latina, porque tenemos que siempre tener el mismo sonido y el mismo drum y el mismo... Mi prioridad como artista y con este disco siempre he sido proyectar mi música y la música latina en diferentes formas y tratar de transmitir como algo distinto, algo diferente. En los últimos dos años te ha cambiado la vida muchísimo, me imagino. Cuéntanos un poco cuál ha sido ese cambio que has vivido. Pues creo que el cambio más grande para mí fue ganar un Grammy porque soy la segunda colombiana en el mundo que tiene uno, pues después de Shakira. Entonces eso para mí fue algo muy impactante. Pues obviamente telepatía también me cambió la vida. Kali, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti y gracias a pues cada persona que me da apoyo, que me da amor, lo agradezco muchísimo y les amo mucho.